Bueno, en esta ocasión voy a tratar un tema al que he denominado el genoma de las competencias. Debido a que existe una gran controversia actualmente entre si competencias sí o competencias no. Creo que este debate, que es bastante razonable, se queda de todas maneras en la superficie. Tradicionalmente, en la sistematización de la enseñanza desde hace más de cuatro décadas, pues siempre el diseño educativo se ha basado en el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes. Y todo esto pues ha servido como fundamento para la planeación educativa y las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, creo yo que esta idea de las competencias actualiza estas tres dimensiones de la formación. Cuando habla de el saber hacer, el saber ser y el saber propiamente o saber conocer. Esa actualización de estas competencias carece muchas veces del contexto educativo. En esta imagen que aquí les presento, muestro lo que yo llamaría el genoma de las competencias. Es decir, las competencias se manejan en un escenario educativo, en el cual tenemos un campo de transformación configurado por la formación, el desarrollo y el conocimiento. Tenemos otro campo de transformación donde se habla de experiencia, prudencia y conciencia. Y otro campo de transformación en el que hablamos de responsabilidad, sentimiento y el accionar. Quiere decir que si nosotros aislamos el debate de las competencias, de estos campos de transformación que le dan sentido a este triángulo o campo de transformación de las competencias, entonces estamos aniquilando el sentido educativo de esta estrategia de aprendizaje. Entonces, con esta idea se pretende pues que los que están estudiando la educación comprendan que el sentido educativo no depende únicamente de las competencias, sino de los fines de la educación, los cuales están explicitados aquí de una manera muy económica para que cualquier persona sea directivo, funcionario educativo, profesor, administrador educativo, pueda entender esto. Incluso los padres de familia y cualquier miembro de la comunidad interesaron en la educación.